119 minutos, a esta hora establecemos contacto con nuestra compañera María Jiménez desde el Palacio de Miraflores. Adelante María. Establecemos el contacto desde el Palacio de Miraflores. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibe en el Palacio de Gobierno al representante especial reconocido actor Steven Seagal, designado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, le recibe en el despacho 1 del Palacio de Miraflores un encuentro que forma parte de la diplomacia bolivariana de paz que promueve el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con organizaciones, movimientos sociales, personalidades, líderes políticos y gobiernos. Un cálido recibimiento fraternal, el que le da el jefe de Estado venezolano al destacado y reconocido actor Steven Seagal, presente en la República Bolivariana de Venezuela, le entrega un presente al jefe de Estado venezolano, se trata de una espada samurái. Proceden en este momento a desenfundar la espada, símbolo de liderazgo y que le reconoce de esta manera el reconocido actor Steven Seagal al jefe de Estado venezolano. Recordemos que se trata del director, productor, guionista, entrenador, músico, maestro y experto en artes marciales. Es protagonista de cine de acción, tiene una amplia trayectoria dentro de su filmografía, figura más de 120 películas, estudió en la Academia de Policía del Estado de California, actualmente posee un certificado que lo acredita como funcionario. Recibió recientemente la nacionalidad rusa, específicamente en noviembre de 2016 por parte del presidente Vladimir Putin y en 2018 fue designado como representante especial del Ministerio de Asuntos Exteriores. En las imágenes, el jefe de Estado venezolano maniobra luego de desenfundar la espada samurái. Hemos destacado que se trata y representa un símbolo de liderazgo en este contexto, cuando el actor es maestro, experto en artes marciales. Y en este símbolo de reconocimiento de liderazgo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, le obsequia esta importante espada. El apretón y el estrechón de manos que ratifican justamente esa hermandad entre Venezuela y además la Federación de Rusia. Recordemos que el reconocido actor en 2018 fue designado como representante especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia con el objetivo de favorecer el desarrollo de las relaciones internacionales en el ámbito humanitario, incluidas las esferas de la cultura, el arte, los intercambios sociales juveniles y otros. En este contexto, el actor Steven Seagal ha expresado, queremos luchar por la paz, la armonía y los resultados positivos en el mundo. En este encuentro es parte de la diplomacia bolivariana de paz, hemos destacado y los encuentros que promueven la agenda de trabajo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con líderes representantes internacionales y en este contexto recibe al reconocido actor, además recordando la política exterior del gobierno bolivariano, que durante dos décadas promueve justamente el multilateralismo y la diplomacia bolivariana de paz. Con esta información despedimos este contacto informativo.